Vamos a Santiago, allí nos reportan que han apresado a una mujer perseguida por el asesinato o por el presunto asesinato de un hombre en el sector El Hoyito de San José de las Matas. José Arana Rodríguez nos tiene detalles. José. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente con relación a este hecho, la acusada es Mariela Martínez y o Mariela Rosa, alias la San Juanera de 24 años, acusada de dar muerte a Herminio Rodríguez, alias Manolo, de 73 años, con un arma blanca. La San Juanera, como es conocida en la zona, admitió a los investigadores haber cometido el hecho en el interior de la habitación de la residencia de El Hoyito Chizo, localizada en el Rubio de San José de las Matas. En tanto, la detenida se encuentra bajo el control del Ministerio Público para someterla a la acción de la justicia. Y en otra información a propósito de que en Sabana Iglesia, uno de los dos municipios de la provincia de Santiago, donde impartirán docencia semipresencial a partir del próximo 6 de abril, el alcalde de esa demarcación, Rodolfo Reyes, se comprometió a dotar de tinacos y lavamanos a las escuelas del municipio. Este donativo se realizará en conjunto con la cooperativa San Miguel, del cual el Ejecutivo Municipal es presidente. Además, se realizaron la donación de unos terrenos para un centro de capacitación de jóvenes de la zona. También anunciaron que estarán entregando 20 computadoras para ser utilizadas por los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación RAFEI, que están cursando ya sea en el área básica o en el bachillerato. Y finalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dio inicio al reasfaltado del tramo carretero que comunica los municipios de Moca y San Víctor en la provincia de Espaillat. Además de la construcción del tramo carretero San Víctor-Jamao-Gaspar Hernández, el alcalde Fulgencio Sánchez informó que ya existe una comisión de geólogos que trabajarán en el proyecto de estudio de la referida carretera que conduce a la zona costera. Es injusto que una persona que venga con su producto a venderlo o a transportarse a su familia, que va a durar, pesa hasta 45 minutos, pero cuando esa vez se termine en un minuto, a una velocidad de 60 kilómetros por hora, podemos cruzar. Esperan que estas obras sean construidas lo antes posible para el desarrollo turístico de la zona. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.